Te amo Y tú no sabes qué hacer Para sacarte de mis acosos De mis miradas Y de las rosas que te envío cada mañana Ahí Tú eres la luz que me hace soñar Eres la estrella de un cielo ajeno Pero te amo Y aunque me hagas tus desaires yo te amo Ahí Tengo mi corazón adormecido Ya de tanto pretender tu amor Y tú me dices no ¿Y yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer A otra mujer Yo sé que si me das una oportunidad Y pueda yo tener la luz Para poderte amar Para poderte dar Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Te amo Te amo Y tú no sabes qué hacer Para sacarte de mis acosos De mis miradas Y de las rosas que te envío cada mañana Ahí Tú eres Tú eres la luz que me hace soñar Eres la estrella de un cielo ajeno Pero te amo Y aunque me hagas tus desaires yo te amo Ahí Ahí Tengo mi corazón adormecido Adormecido Ya de tanto pretender tu amor Y tú me dices no ¿Y yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer A otra mujer Yo sé que si me das una oportunidad Y pueda yo tener la luz Para poderte amar Para poderte dar Todo mi corazón Mi corazón Tengo mi corazón Adormecido Ya de tanto pretender tu amor Y tú me dices no ¿Y yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer A otra mujer No quiero 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 a otra mujer Gracias.